¿Qué tal amigos Erizo en México? Oigan, pues después de esta pandemia, de todo lo que hemos vivido este año, como que ya se antoja una salidita a la playa, ¿no? En este video te voy a explicar si tu erizo puede ir a la playa y además qué debes llevar con él. Acompáñame a ver esto. Es muy importante que sepas y recuerdes que los ericitos son de climas cálidos. Lo ideal es que ellos se encuentren arriba de los 25 grados en tu hábitat natural o donde tú lo tengas en tu casa. Es por esto que sí puedes llevar a tu erizo a la playa, pero debes de tener algunas consideraciones. También debes recordar que los ericitos pueden sufrir golpes de calor. Esto debes de tratarlo directamente con agua y manteniendo el clima de tu erizo. No debes dejarlo expuesto al sol más de una hora. Ahora, también es muy importante que sepas que estos tiernos animalitos, al tener un golpe de calor, lo único que pueden hacer es desmayarse y tú ni cuenta te vas a dar si tu ericito está sufriendo. Así que debes de tener mucho cuidado. Dentro del kit que debes de incluir para cuidar a tu ericito en la playa, debes agregar, obviamente, comida, mucha agua, así como también algunos juguetes. Entonces, recuerda que a ellos no les puedes aplicar ni bloqueador ni ningún tipo de sustancia en su piel que pueda dañarlos. Lo ideal es que no esté expuesto al sol o al calor todo el día, ya que pueden llegar a fastidiarse, pueden ponerse un poco incómodos contigo y hasta llegar a morder. Así que ten mucho cuidado. Recuerda también que al viajar con tu erizo, es muy importante que siempre mantengas sus papeles de legal procedencia que nosotros te entregamos con él, puedes tenerlos vía electrónica, no hay ningún problema, pero siempre disponibles. Esto por si llegara a haber algún retén o tuvieras que mostrar que el ericito es tuyo, debes de mantenerlos bien a la mano. Recuerda que los ericitos pueden viajar contigo a todos lados. Eso sí, fuera del país debes de consultar si es legal tener a una tierna mascotita exótica como esta. Recuerda que no en todos lados es legal viajar con ellos. También, ¿por qué no nos cuentas a dónde has ido de viaje con tu erizo? Muéstranos esas fotos tan bonitas que tienes con tu pequeño eribebé. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Etiquétanos en tus fotos de Instagram que nosotros las vamos a estar reposteando. Mi nombre es Yoselio Mandujano. Hasta el próximo erizo. Ok, nada, no se puede probar. ¡Ah! ¡Oh, rayos! Se me olvidaron otra vez los saludos, pero esta vez van súper rápido para... Fatima y Eva, nuestra fan número uno. Muchos saludos para ti. También un saludo muy grande para Alex Torres y también para Amelie Cruz Juárez. Muchos saludos para todos ustedes. Y ahora sí, nos vemos hasta el próximo erizo. ¡Adiós!